Dios está aquí, qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos ofres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo, qué bueno encontrarnos a esta hora del día para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe. Desde esta casa oramos por sus necesidades e intenciones. Queremos acompañarlas y acompañarlos con nuestra oración a lo largo de este día. Nos piden que oremos por la salud de Gladys, su esposo, su hija y su hijo, intención de Lida. Y repito, oramos por todas sus necesidades e intenciones. Hicimos la celebración de la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios Todopoderoso y eterno, que con la abundancia de tu amor, desborda los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los gálatas, insensatos gálatas, ¿quién los ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contésteme a una sola pregunta, ¿recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos son? Empezaron con el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias, no en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observan la ley o por qué responden a la fe? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado su pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, el otro le responde, Si el otro insiste llamando, yo le digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes, Pidan y se les dará, Busquen y hallarán, Llamen a la puerta y se les abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca, halla, Y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos, que van a encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la Eucaristía. Continuamos leyendo hoy la carta de Pablo a los Gálatas, la carta que ya hemos venido leyendo el día anterior. Y vemos cómo Pablo le llama la atención a los miembros de esta comunidad, porque siguen apegados a la ley, olvidándose de la buena noticia de salvación que se les ha anunciado. Ponen mayor énfasis en la ley, en el mero cumplimiento de la ley, olvidándose que la buena noticia que Pablo les ha anunciado, es una buena noticia que los hace libres, que los libera. La ley, como ley esclaviza, dice Pablo, los vuelve esclavos. La buena noticia los libera, los hace libres. A veces nos pasa también en nuestras prácticas religiosas lo que les pasaba a esta comunidad de los Gálatas. También a veces como que nos quedamos en el mero cumplimiento de leyes y de normas, de preceptos, y se nos olvida lo fundamental, que es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Una ley nueva que no esclaviza, sino que libera, que salva. Y continuamos leyendo hoy el Evangelio de San Lucas. Ayer escuchamos que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y hoy continúa enseñándoles Jesús acerca de la oración, acerca de la importancia de perseverar, de ser constantes en la oración. Y sobre todo, de pedir lo que nos convenga. Jesús pone unos ejemplos un poco extremos. Pedir una serpiente, o pedir una piedra, o pedir un alacrán. Es porque también a veces le pedimos a Dios lo que no necesitamos, lo que no nos conviene. Y entonces la liturgia nos está invitando a pensar que debemos orar con insistencia. Como aquel Señor que fue a la casa del amigo en busca de unos panes. Y al final, por la insistencia, el dueño de la casa se paró y le entregó los panes. Así que Jesús, que oremos con perseverancia, que no nos cansemos de orar. Le supliquemos al Señor siempre. Y que le pidamos lo que nos conviene. A veces, repito, en nuestras oraciones pedimos cosas o pedimos situaciones o actitudes que de pronto no nos convienen. Y a veces creemos que Dios no nos escucha. La liturgia nos recuerda que hay que ser perseverantes y pedir de verdad lo que nos conviene. Tratar de ser consecuentes en nuestra oración. Pues pidamos al Señor que nos siga enseñando a orar, que sigamos siendo perseverantes en este ejercicio de orar, de comunicarnos con Dios, de relacionarnos con Él. Y por supuesto, de crear unas mejores relaciones con nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude entonces en esta tarea. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Oremos, hermanos y hermanos Para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor el sacrificio Que tú nos mandaste ofrecer Y por estos sagrados misterios Que celebramos en cumplimiento De nuestro servicio Dígnate llevar a cabo en nosotros La santificación De tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre misericordioso Y Dios fiel Porque nos diste Como Señor y Redentor nuestro A tu Hijo Jesucristo Él siempre se mostró Bisericordioso Para con los pequeños Y los pobres Para con los enfermos Y los pecadores Y se hizo cercano A los oprimidos Y afligidos Él anunció al mundo Con palabras y obras Que tú eres Padre Y que cuidas De todos tus hijos Por eso Con los ángeles Y los santos Te alabamos Te bendecimos Y cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios El mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Por eso Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Conmolgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y en la caridad Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todo el pueblo Redimido por ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspíranos Las palabras Y las obras Para confortar A los que están Cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato De Cristo Que tu iglesia Sea un vivo Testimonio De verdad Y libertad De paz Y justicia Para que todos Nos animemos Con una nueva Esperanza Acuérdate De nuestras Hermanas Y hermanos Familiares Y amigos Que se durmieron En la paz De Cristo Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y dales La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos También llegar A la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Con los apóstoles Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos ahora Con las mismas Palabras Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que vivas Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu De esta casa Les deseamos Paz y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a participar en esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Este corazón en mis manos Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón tan herido Este corazón tan herido Es más tuyo que mío Y hoy lo rindo a tus pies Este corazón en mis manos Y hoy lo rindo a tus pies Terminemos dando gracias al Señor Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales Concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Hermanos y hermanos, la celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Junto a ti, María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Madre